Ya está con nosotros el diputado Nelson Venegas para conversar, vamos a conversar de uno de los dolores que tiene nuestro país y que recorre las distintas regiones, entendemos que las autoridades están ocupándose de aquello, pero sin duda hay una, más que una sensación, hay temores fundados claramente y prueba de ello lo tenemos en los asesinatos y el último de la carabinero, ¿no es cierto? Hacendía su oficial mayor recientemente, Rita Mal. Eso, vamos a hablar de seguridad y del análisis de los proyectos y quiero saludar al diputado Nelson Venegas, diputado por el Distrito 6, presidente regional del Partido Socialista. Diputado, ¿cómo está? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludarte a ti y por supuesto también a todos quienes están viendo Quinta Visión a esta hora. Eso. A ver, hay iniciativas, recintos policiales que están en proceso de entrega o de obras o de reposición, pero quería reparar en algo que usted lo hizo ver y tiene que ver con la subcomisaría del Belloto en Quilpue. Ya hay fecha, ¿no es verdad? Para la entrega. Bueno, sí, mira, hay varias cositas. A ver, primero quiero dar la justificación. Yo en este momento estoy en Yayay, en la casa de... Estoy haciendo terreno, así por eso que ando, estoy en una casa con unos compañeros, pero... Oiga, qué bueno, qué bueno que esté así, ¿no? De cuello y corbata, pues está bien. Por eso yo también estoy de esta manera. Quiero partir por primero señalar lo lamentable de la situación que se está viviendo y cómo una familia entera ha quedado, lo dije en otro programa ayer, se quebró una familia entera. Claro. Porque claro, la carabinera, etcétera, ella falleció, pero dejó a hijos y esos hijos van a tener una tragedia, el día de mañana van a querer casarse, se van a titular, van a licenciarse, bueno, su mamá ya no va a estar. Entonces, no puedo primero empezar este programa sin enviar las condolencias y decir que efectivamente hay una pena que recorre nuestro país. Y que es muy triste, que es muy lamentable y que lo estamos viviendo no solo respecto de ella, sino que efectivamente está subiendo la cantidad de delitos violentos, de asesinatos, cuestiones que antes no se veían. Y eso es básicamente porque tenemos un problema de lo que ocurrió en algún momento determinado con una inmigración demasiado desregulada, con falta de implementación también en las distintas fronteras que afortunadamente hoy día sí se están comprando y que permiten controlar de mejor manera, por ejemplo, a los inmigrantes. Porque no es que estemos en contra de los inmigrantes, pero evidentemente aquí hay delitos que vienen desde afuera y esas son las cosas que se han estado fallando, se han estado resolviendo esta semana, en esta semana legislativa que tuvimos, por ejemplo, el delito de sicariato, el delito de extorsión desde la cárcel. Son delitos que tienen que ver con las nuevas lógicas en que vivimos en este país porque, claro, siempre hemos tenido delincuencia, pero la delincuencia hoy día es distinta porque estamos importando modos operandes que existían, por ejemplo, en otros países. Por eso que esta semana sacamos cinco leyes que van en la perspectiva precisamente de crear esos tipos penales que no existían y con eso vamos en definitiva estructurando una legislación que tiene como objeto fundamental la lucha contra el crimen organizado. Eso es lo más complicado en este país, que está llegando el crimen organizado. Ya no es el robo, el asesinato, no. Son verdaderas empresas, empresas, empresas con contabilidad, con auditoría, con ejércitos muchas veces y eso es lo que poco a poco está llegando a nuestro país. Por eso es que es muy importante que vamos generando una legislación acorde con estos nuevos desafíos. Muy bien, perdón. Pero aparte de eso... Perdón, son leyes que están en trámite legislativo, pero también ustedes despacharon al Senado la Nain Retamal. Cinco leyes sacamos. Lo que pasa es que, claro, la Nain Retamal tiene más figuración pública, pero son cinco leyes. Por ejemplo, deporte de armas en lugares masivos, por ejemplo, delitos contra carabineros, lesiones contra carabineros. Control preventivo de inmigrantes también irregulares, entre otros, sí. Bueno, hemos sacado hartas leyes respecto a eso, no solo esta semana, sino que durante prácticamente todo este periodo legislativo. Pero no basta con las leyes, porque si yo le digo a usted, Carlos, y a la gente que está escuchando en la casa que vamos a solucionar el problema de la delincuencia con leyes o que a partir de la ley que sacamos esta semana se termina la delincuencia, es mentirle a la gente y yo no le voy a mentir a la gente. Es un paso pequeño respecto a una lucha que es mucho más profunda. El gobierno ha implementado, y esto no es porque yo sea cercano al gobierno, pero ha implementado una cantidad de recursos importantes en lo que tiene que ver con indumentaria, con material, con armamento, y con tecnología también que tiene que ver con las fronteras, como decía recién. Pero son procesos que se tienen que ir sucediendo en el tiempo, y ahí es donde surge precisamente no solo el tema del Belloto. Por ejemplo, acá en Los Andes también existe la construcción de un edificio, la PDI, que viene desde hace mucho rato. Y en ese sentido, claro, uno es un vehículo, uno es un portador de las inquietudes de la ciudadanía, por sobre todo. Y gente del Belloto me expresó la situación que teníamos precisamente con el retene. Entonces, con la tenencia, perdón. Bueno, afortunadamente hicimos este llamado y de muy buena forma y de muy buena manera el gobernador tomó inmediatamente este tema y vamos a sacar rápidamente esa tenencia que yo creo que efectivamente es muy importante, sobre todo porque imagínense, están cerca de lo que ocurrió, que está de donde ocurrió precisamente estos hechos tan dramáticos. Hay hartos materiales que se han comprado, hartos furgones, hartas... Yo creo que en ese sentido el gobierno ha pecado un poquito de mostrar lo que se ha hecho. Pero lo que tiene que ver con vehículos, con todas esas cosas, hay una compra más importante. ¿Puedo hacerle un alcance? Lo que pasa es que en innumerables oportunidades conversamos con consejeros regionales y siempre manifiestan que el Estado, el gobierno, ¿cierto?, está en deuda porque ellos tienen que meterse la mano todos los años para poder dotar de vehículos y de todo aquello que muchas veces se necesita, pero que no están los recursos destinados para aquello por parte del gobierno central. Bueno, evidentemente faltan recursos porque cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de los chalecos antibalas que tienen los carabineros hoy día, hace dos años atrás los chalecos antibalas eran pésimos. Hoy día tenemos buenos chalecos antibalas. Eso es para un caso concreto. Y ahí es donde molesta un poco y no me gusta entrar en la mezquindad política, Carlos, pero hay que decir las cosas también. La reforma tributaria que se rechazó comprendió una cantidad importante de recursos que iban a estar destinados desde el aumento de sueldo y remuneraciones a carabineros, sobre todo los que tienen que ver con las acciones de calle, que es donde están pasando las cosas, desde temas de tecnología, por ejemplo, en las cárceles. Venía con una cantidad de recursos que se tenían que asignar en ese sentido. Y claro, la derecha habla mucho de la delincuencia, pero votó en contra de esto. Y estas cosas se compran con plata. Y la derecha dijo que no, que no quería reforma tributaria. Prefirió salvaguardar los intereses de las grandes empresas en vez de tener plata para comprar lo necesario para combatir el tema de la delincuencia. Respecto al tema de los gobiernos regionales, evidentemente existe un problema estructural y que no hemos conversado, porque en el fondo, claro, se crearon las gobernaciones, la posibilidad de elegirlos democráticamente, pero todavía no tenemos la ley de renta regionales, todavía no tenemos, por ejemplo, la facultad, las atribuciones. Y en ese sentido yo coincido con el gobernador, porque efectivamente es como entregarle una misión para gobernar, pero no entregarle los recursos. Y yo creo que ahí es urgente que los que habitamos en esta región y que por lo tanto tenemos una profunda convicción descentralizadora, pongamos presión para que estas leyes salgan y efectivamente la región pueda disponer de los recursos para salvar los problemas, porque ¿quiénes son los que mejor conocen los temas de la región? Los que vivimos en la región, no en Santiago. Así que en ese sentido yo creo que hay que jurar un poquito más de sus trámites. Perfecto. Diputado, yo sé que va a seguir trabajando el fin de semana, porque además hubo sesión esta que era distrital, ¿no es verdad? Así que me imagino que van a tener que recuperar los tiempos recorriendo el territorio. Tengo que cerrar, pero desearle buen fin de semana. Lo que más me gusta, Carlos, es precisamente el tema del territorio, el hecho de que, bueno, yo tengo vocación de alcalde. Alcalde. Tengo vocación de alcalde. Entonces, por eso ahora anduve a Illae, ayer anduve en Limache, antes de ayer anduve en Ijuela y en La Cruz. O sea, aparte de la actividad legislativa, estoy haciendo mucho terreno y no lo hago por obligación, sino que porque me gusta. Y así uno también va palpando lo que la gente siente, porque muchas veces, y ese creo yo es uno de los grandes problemas que existe en el Congreso, que nosotros vemos una realidad, que es la de los que estamos ahí, ¿no? En cambio, cuando uno sale en terreno, se da cuenta qué es lo que está pensando la gente. Y eso, por eso que yo creo que la política en terreno es muy importante. Y eso es lo que estoy haciendo ahora en Illae precisamente. Tengo que cerrar. Lo estuve revisando, estuve googleando, ¿ah? Puedo equivocarme, espero no. No, pero creo que probablemente habría que hacer algo respecto, usted habló de las pensiones de gracia, precisamente para hijos, en este caso de la suboficial mayor retamal, ¿no es cierto? Pero no se pueden casar, si tiene hija no se pueden casar, porque pierden pensión. Es hasta los 18 años, si no me equivoco. Y una tarea, porque independientemente de aquello, una madre en este caso, o un padre, cualquiera sea la situación, no se recupera, además de la tremenda pérdida, trágica y tremenda pérdida, el Estado tiene que comprometerse con algo más. No puede ser tan mejor. Tenemos que subirle los sueldos a los carabineros también. Por supuesto. Para motivar además, pues. Los carabineros ganan 600 mil pesos. No puede ser. Entonces, muchas veces la gente de derecha cree que ellos no más defienden a los carabineros. Yo, en este caso, estamos en conjunto con el diputado de remantería, empezando a elaborar un proyecto que tienda a mejorar las condiciones laborales y económicas de los carabineros. Y bueno, porque eso va a motivar, en definitiva. Van a tener más postulantes y más efectivo, en definitiva, después de la formación en la calle. Diputado, reitero, buen fin de semana. Chao, que esté bien, Carlos. Muy buena, muy buen fin de semana. Eso. Para ustedes también. Muy bien, pues. Gracias.